Muy bien, Víctor Hugo aquí. Dos gracias más para el Hotel Nogaroy, para la empresa de autotransporte de San Juan, que sí colaboraron con nosotros. Y creo que vas a coincidir en lo acertado de la elección para la foto final de hoy. Porque es tan buena que pasa de mano en mano, pasa de las manos del chato, reemplazante de Héctor Locaso, que está de vacaciones en Buenos Aires. Esta señorita se llama Ana, su papá se llama Alejandro. Se vino a San Juan hace algunos años, él es de Buenos Aires, se casó con una sanjuanina, trabaja en televisión, colaboró con nosotros, está colaborando activamente. Y los abuelitos, los padres de Alejandro, la han visto muy poco. Entonces creo que estos segundos, estos segundos son para ustedes. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau.